Ok amigos vos te enviaste por morir sabrosos, sonoreños, dice Yo tengo mi juanita que menea el chiquitito, sabroso y bonito, menea el chiquitito, camina y menea, menea el chiquitito Moviéndolo cala, moviendo chiquitito, moviendo y moviendo, moviendo chiquitito, sabroso lo mueve moviendo chiquitito, que lindo y lo mueve moviendo chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Yo tengo mi Juanita que menea chiquitito Sabroso y bonito menea chiquitito Camina y menea, menea chiquitito Moviendo los calas, moviendo chiquitito Moviendo y moviendo, moviendo chiquitito Moviendo los calas, moviendo chiquitito Sabroso lo mueve, moviendo chiquitito Qué lindo lo mueve, moviendo chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Seguimos sabrosón, vamos en ver, bota, 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 bota la bata viejo Ay mamá, como se está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza y de dar rienda suelta Y hacer lo que no estaba previsto Ay mamá, como se está poniendo buena, madura, rebuena, madura, rebuena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza y de dar rienda suelta Y hacer lo que no estaba previsto Regálale tus ojos a don Juan y dale besos a que veas primero Regálale tus ojos a don Juan y dale besos a que veas primero Y lo demás me lo das a mí 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 Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y suéltate al trenz Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y suéltate al trenz Bota la bata, bota la bata Vota la bata, bota la bata Bota la bata, bota la bata Bota la bata y queda liberada Sal de cascarón y te irá mejor Bota la bata y queda liberada Sal de cascarón y te irá mejor Mamá Regálale tus ojos a don Juan Y dale besos al que veas primero Regálale tus ojos a don Juan Y dale besos al que veas primero Y lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Y lo demás me lo das a mí Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y suéltate la trenz Bota la bata, no seas tan beata Lánzate al agua y suéltate la trenz Bota la bata, bota la bata 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 Bota la bata y queda liberada Sal de cascarón y te irá mejor Bota la bata y queda liberada Sal de cascarón y te irá mejor Mamá Seguimos bailando sabrosón Se viene la cita especial Hoy tengo una cita especial Y no voy a fallar porque es algo muy grande Hoy tengo una cita especial Porque voy a salir con la chica que quiero Primero vamos a tomar Y copitas brindar por un amor que nace Y después me la voy a llevar Y le voy a llenar de caricia a su cuerpo Y después me la voy a llevar Y le voy a llenar de caricia a su cuerpo Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita Y le beso la mejilla Y le tomo su manito Que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita, y le beso la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Y le beso la boquita, y le beso la mejilla Y le tomo su manito, que rico, que rico, que maravilla Cerramos con algo A las cuarentonas Guatanegi Kotzu, Lupi Pati, Lupi Pati Uniguaniguanaga Guatanegi Kotzu, Lupi Pati, Lupi Pati Uniguaniguanaga Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegi Kotzu, Lupi Pati, Lupi Pati Uniguaniguanaga 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 Con la cintura Muévela Con la cadera Muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Treque, 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 treque ¡Ah! ¡Solo al obvio! ¡Besos, compadre! ¡Feliz! ¡Muera vacilada! ¡Feliz!